¡Suscríbete! ¿Qué está dentro de la cueva? ¿Hola? ¿Estás dentro de la cueva? Parece que sí A ver, voy a activar la misión, chicos Bueno, he estado... A ver, os enseño He estado limpiando un poco el mapa He estado haciendo algunos puestos Algunos cañones Algunas cositas, algunas cositas sí que he hecho por ahí fuera de cámara Pero ahora En estos vídeos vamos a continuar con la historia principal Y eso pasa por Hablar con Philly Hola, Philly ¿Estás aquí dentro? ¿Por qué parece que está aquí dentro? ¿Cuándo? Pero aquí hay cositas Cuevas susurro Ajá Vale Hola, Philly ¿Estás aquí? Un taller Máximas matanzas Máximas matanzas son los de... Los del este, ¿no? Vale Bueno Suena... Suena radio Sí, sí, suena radio ahí a tope Bueno, vamos a hablar con Philly Creo que vamos a perder más tiempo, ¿no? Mira, tiene aquí una metralladora y todo Eh, joder Está bien preparado aquí el taller este, ¿eh? Lo tiene bien montado, ¿eh? Y no parece fácil de llegar Vale, es por aquí, ¿no? Si aquí hay algo Besos lloranos, por favor Para mí que me los quedo Y aquí A ver si no me equivoco Señor Philly ¡Héroe! 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 Hoy es el día Conoce a mi bebé, Daisy Diesel Llénala de gasolina y nos dará diesel Mézclala con la espuma Y tendremos napalm, cariño ¡Napalm! El trasero de José arderá tanto Que lo verán desde el espacio ¡Napalm! Ojo a eso, ¿eh? Ya, sí A ver Tengo que encender el vaporizador El destilador y la bomba Vale ¡Estoy en eso! Vale Vamos a activar esto también A ver, es que Necesitas ayuda, Philly Necesitas ayuda, Philly Eh, ¿dónde está, Philly? Ah ¿Dónde está? ¿Pero por aquí? No sé por qué Me parece que esto está demasiado lejos, ¿no? Ah, no Pues eso es aquí Eh, hostias Yo sabría deciros lo que es un vaporizador Un destilador y una bomba Pero Joder Es que esto es muy rudimentario, ¿no? Bueno, esto A ver Bueno, esto sí que parece la bomba, ¿no? Creo Pero la verdad que no lo sé, tío Esto es muy rudimentario ¿Qué problema? Ah, mira, se podía llegar desde aquí Habla con Philly Hablemos con Philly A ver qué pasa ¿Cuál es el problema? No sé, es que a mí esto tampoco me da mucha seguridad ¿Eh, Philly? Ah De pinga De pinga De pinga Deis y voló su superficie Héroe Necesitaremos unas piezas para volver a armarla Primero Una placa de circuito especial Solo se consiguen plataformas petroleras Pan comido para ti Pero falta otra cosa Está en la finca de cocodrilos a la que solía ir Te enviaré una foto Lo sabrás en cuanto lo veas La pizza de resistance Como dicen los franceses Y parece que Chorizo ya te quiere, ¿cierto? Es una buena señal, héroe Él no confía en muchos Pero ten cuidado Es un rompecorazones Ya... Vale, Philly, gracias Hablas mucho, ¿eh, Philly? Vale, hay que ir a la finca de los cocodrilos Bueno Vale Debería buscar la sala de control La plataforma petrolífera Vale, eso por un lado Y por otro Hay una granja de cocodrilos Cerca de la costa de Aguaslinda Esto es para cargarlo de napal O qué Toda la pinta Eh... Voy a dejar esto aquí No sé si se podrá utilizar Vale, hay caballos Pues... Cogemos un caballo Bueno, espérate Espérate porque estamos hablando de que está muy lejos Igual tenemos algo más cerca ¿Esta es la planta petrolífera? Eh... Sí, que además es un puesto Muy interesante Y aquí está Eh... Lo otro Sí, lo otro Vamos a hacer... Podemos hacer un salto Sí, vamos a hacer un salto Vamos a hacer un salto Y... Desde ahí Pues directamente volamos a la Granja de cocodrilos O la finca de cocodrilos Bueno, Philio ha dicho finca Pero ahí ponía granja Granja, finca Llamadlo como... Llamadlo como queráis ¿No? Vamos a ir hasta allí Y... Eh... Bueno Vamos a ver qué nos encontramos Hay un tesoro también en esa zona No sé si será en la misma zona Si habrá que investigar un poquito Hombre, si hay que investigar un poquito Pues igual... Igual investigamos ¿No? Que conseguimos ese... Tesoro que también está por ahí Eh... Vale Vale, estamos aquí ¿En qué dirección tengo que ir? Voy a ir hacia atrás Abre el traje Vale Giramos, 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 giramos Giramos Y... Allí lo tenemos Esto de los saltos aéreos La verdad es que es la hostia, eh Esto es la hostia, tío Porque si no ¿Qué habría tenido que hacer? Habría hecho el viaje rápido Y habría tenido que jugar un coche Y con el coche llegar hasta aquí Cuando directamente puedo llegar Desde el cielo No tenemos ni que parar Llegamos aquí desde el cielo Sacamos aquí nuestros paracaídas Tranquilamente Intenta deslizar Uy, hay enemigos aquí A ver Otro recordatorio Yo te lo he dicho miles de veces Solo yo doy de comer A mi preciosa Beatriz ¿Cómo Beatriz? Un cocodrilo lo he llamado Beatriz Seguramente Tiene un ritual para comer Muy particular Y soy el único que conoce Su hermosa alma Lo suficiente como para cumplirlo ¿Te gustan tus brazos? Te aseguro que a ella le gustarán más Cuando te los haya arrancado Como palillos No volveré a decírtelo No me robará su corazón Así que deja de intentarlo Luis Bueno, no Sabía que no debía preguntar Mira, aquí hay pollos, eh Solo haz lo que mejor sabes hacer Hay pollos Eso no sé si es una pata de De jamón Eh, sí, supongo A ver, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Con cuidado Creo que hay enemigos No sé si son soldados Vale, tenemos a esta gente por aquí Animada ¿Qué está haciendo esta gente aquí? ¿Qué hacéis aquí? A ver Vale, este muerto Tiene que haber uno más Tiene que haber uno más Aquí dentro quizá ¿No? Con el ingeniero afuera Y tú Que veo que ya has visto el cadáver Pero no voy a dejar que te alertes Y ni que alertes aquí a nadie Vale No lo sé He cogido tres No sé cuántos hacía falta Pero yo me llevo las tres Compá, ¿y sabéis lo que he estado haciendo? Los soldados vienen a preguntar todos los días Incluso amenazaron con usarme como alimento para Beatriz Como si mi amor fuera a hacerme nada No entienden nuestro vínculo No la conocen como yo Si encuentras esto Debes saber que lo he guardado todo en mi casa Solo hay una llave y la llevo atada a la muñeca Me voy a marchar en cuanto me despida Beatriz Solo quiero dar las gracias por toda tu ayuda No podría haber hecho nada Si no me hubieses llevado de esa plataforma petrolífera todas las noches Ha sido divertido, ¿verdad? Con verdaderos justicieros Jodiendo la vida de esos singados Tu amigo Luis Y lágrimas de cocodrilo Búsqueda del tesoro Y vuelve a activar esto Encuentra el modo de desbloquear el escondito de Luis Beatriz mordió a Luis Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque parece que Luis ya no está con vida Y dice que lo último que iba a hacer era despedirse a Beatriz Igual Beatriz no le quería tanto Ahí hay un tío que parece estar sin brazos ¡Carajo! ¡Carajo! Ah, sí ¿Los puedo matar? ¿Yo solo los mato? A ver, si los doy les mato, claro Vale, yo voy a venir aquí Si no venís Yo os dejo con vida Sí Sí Pero No me deja interactuar Igual hay algo aquí dentro No viene nadie, ¿no? Sí De tu novio, dice Claro, bueno, sí Así ama a ella, la gente Claro, sin duda Vamos a salir, por favor Antes de que venga nadie ¡Hostias! ¿Y tú cuando sales? ¡Venga ya! ¡Hostias, hostias! ¿Qué ha pasado bien? ¿Qué ha pasado bien? ¿Qué ha pasado bien? Déjame salir, anda Déjame salir, anda Tranquilito, sale de entrada Estoy escuchando como aquí fuera Aquí fuera no hay ninguno, ¿no? Pues sí ¡Hostias! ¡Vete! Tira para allá Ah, claro Es que, claro Yo he abierto la puerta Puedes salir por la puerta Podéis salir por la puerta Pero no vais a salir a molestarme, ¿verdad? Confiamos en que no Esto es un ídolo No sé por qué valen los ídolos Pero me dan experiencia Así que yo lo cojo Vale, tengo que abrir la puerta De la casa de Luis Vamos a ver Vamos a ver Prácticamente lo he matado Carne de animal dañada Ya, claro Los voy a matar, creo Porque estaban molestándome No, no os quería matar, ¿eh? No os quería matar, ¿eh? Pero Me vais a hacer Me vais a hacer que os mate o no Se van Os vais, me dejáis Joder Podría darle alguna, ¿eh? Yo también Madre mía Los estoy matando Los voy a intentar matar con el lanzaclavos Para conseguir la carne Porque si no, no la consigo la carne Vale Fuera Quedan dos todavía Vale Otro fuera Queda uno más Ya sabéis que la carne Después sirve para conseguir recetas y tal Y Voy a hacer cositas Estás ladrando el chorizo, ¿no? No sé si hay alguien más ladrando aparte del chorizo Bueno, eh La casa de Luis, tío Vamos a hacer esto de la casa de Luis Ya que estamos aquí ¿Puedo llevarte desde aquí? Parece que no Luis, anda que Anda que Luis Vivía en su mundo Luis, ¿eh? Vivía en su mundo Luis Eh ¿Tú qué? Tú eres el último, ¿no? Tú eres el último, ¿no? No os quería matar a ninguno Pero Habéis insistido vosotros, ¿eh? Ah, no puedo ¿Cómo he llegado a la casa de Luis? ¿Cuál es la casa de Luis? Ayer río hay algo ¿Es eso la casa de Luis? Eh Sí, Dios miento, ¿no? Saltando no llego, ¿no? Saltando no llego ¿Cómo he llegado a la casa de Luis? No es que hables aquí de la luz Oye, ¿cómo he llegado ahí arriba? Oye, tío, no No vengas aquí a vacilarme, ¿sabes? Señores de Ubisoft Eh ¿Qué pasa? Que sois los más graciosos de aquí ¿No se puede romper esto? Hostia, parece que sí Eh Señores de Ubisoft A ver, esto no No, esto no lo ha tirado abajo Señores de Ubisoft ¿Cómo he llegado a la casa? ¿Cómo he llegado ahí arriba? Voy a ir por detrás Pero para eso tendría que dar toda la vuelta, ¿no? Pero se puede ir Pero no llego de eso atrás No llego de eso atrás Y además está fuera de rango ¿Cómo? ¿Cómo he llegado? Oye, tú, ¿cómo he llegado? Ah, este está muerto Este no parece que me vaya a contestar No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Cómo puedo subir ahí arriba de alguna forma? Bueno, esto es para salir del recinto Esto es para salir del recinto Vale, yo llego aquí Vale, voy bien ¿Y qué? Aquí está esto Pero yo por aquí no puedo subir, ¿no? ¡No me jodas! Que podía enganchar Joder, que podía enganchar Que podía enganchar Que podía enganchar Y podía hacer el gilipollas ¿Por qué sos hacer el gilipollas? Vale, sube Más alto Vale, y ahora Aquí estamos Joder, casita de Luis Venga No había visto el gancho, tío Estaba viendo los cables Pero No pensaba que podiese Hacer nada Noticia de Luis A ver qué cuenta Poema mecanografiado A mi amor De duras escamas De suave interior Se me enfrían las arterias Si no estás a mi lado Todo es triste Si no estás a mi lado Todo es tristeza Aquí no rima nada Mi vida, mi amor Llenas mi corazón de fervor Te encomiendo mi ser Muy triste Por no poder hacer de ti Mi mujer Este petróleo es un veneno Hace que te sacudas sin freno Su plataforma de derribar Y así juntos podremos Tener un hogar Creo que fue una relación unilateral Mijo Si, si Claramente fue unilateral Dani, si, si Fue unilateral porque Me lo tiran cuanto pudo Se lo come Otra jodida historia de amor y arano Si Otra historia de amor y arano Sin duda Y bien Hemos conseguido Un fusil Único Así que Ojo y hemos subido de nivel Está bien No está nada mal No está nada mal Vale y ahora Y ahora chicos hay que irse A Estamos aquí Vale hay que salir Y hay que irse hasta la isla aquella Que bueno vamos a aprovechar Y cogemos esta moto de agua Para llegarse allí Espérate porque por aquí no va a ser Ah Que si va a ser No no Ser Ser es Ser es pero está cerrado Vale y esto del agua Claro esto del agua No 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 Pues pensaba salir el moto de agua de aquí Va a ser que no Oye aquí hay Hay gente no Otros lados ¿Esto que es? Aquí hay algo Esto es algo no Esto es un puesto o algo Tú 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 Aquí hay mucho enemigo Esto es algo Eh Señores yo voy a irse Si esto es un puesto Me lo deberíais indicar ¿no? O no es un puesto Simplemente Vale Es un escondite de material Es un escondite de material Pero no es un puesto Anda No 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 vengas No vengas ¡Sorizo! ¡Sorizo! No vayas Que él lo venga Y tú no vayas tampoco ¡Sorizo! Estoy dándole para llamar al chorizo Pero creo que no funciona mucho ¿En quién le está buscando? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Pero qué me ha visto este tío a mí? Si yo no llevo nada Si yo estaba sin armas Y no estaba el ojo no restringido O han visto O han visto El inútil del chorizo ¿Qué puede ser? O yo qué sé O se estaban peleando aquí Con los cocodrilos Y me han querido a mí Echar la mierda De gratis Bueno, tampoco hay tantos enemigos Tampoco hay tantos enemigos Cogemos aquí gasolina Aquí un poquito más de gasolina Y antes de que aparezcan Más enemigos Que estoy viendo Que está allí el del caballito Me llevo Esto Que es lo que nos interesa Vale, y allí Vienen unos cuantos Bueno, yo voy a intentar Irme de aquí Sin que nadie me vea ¿Vale? De hecho Es que no sé No sé en qué momento Se ha liado aquí, tío Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada No estoy en zona restringida Y chorizo Sinceramente ¿Qué está haciendo? La chorizo me da bien Que lo voy a mandar a su casa Me da bien Chorizo necesita ayuda Te orizo, lo siento mucho No te voy a ofrecer yo esa ayuda Te la voy a buscar tú sola Yo no te he mandado a hacer nada Yo no te he pedido nada Bueno, un marquito, chicos Marquito velero Bueno, velero no Pero un marquito Para llegar a nuestro punto ¿Dónde está Timón? No tiene Timón esto Porque no puedo Hola, buenas tardes No puedo Llevar esto Usar asiento de pasajero No, de pasajero no No, no quiero usar el de pasajero Quiero usar el de conductor A ver, gacha, gacha, gacha Ahora Uf, un poquito Un poquito complicado, eh Vaya barco también te digo Puedo usarlo porque es lo único Que tengo aquí a mano Vámonos Vámonos a la petrolífera De ahí delante Esa central Uf Marco de De las FND Vale, no me molestan demasiado Y Y yo que no voy a conseguir sacar esto de aquí, ¿verdad? Estoy dándole para atrás, eh No parece que vaya a ser posible, eh Ah, sí, 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 sí Lo he sacado, lo he sacado Vale Esto de aquí ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué hacéis con el fusil? Que yo no estoy haciendo nada A mí déjame en paz Llevar a la petrolífera ¿Vais a disponer por ir a la petrolífera? No, no van a hacerlo Y yo que me alegro Plataforma petrolífera de GDP Vale, y es un puesto Esto es un puesto Vale Esto es un puesto ¿Debería pararme aquí para echar un ojo? Igual sí, ¿no? A ver, igual sí, ¿no? Si vacío esos tanques rojos Conseguiré más gasolina para libertad Vale Esto es un objetivo secundario Esto de De la gasolina Y por supuesto Lo voy a intentar hacer No aseguro nada Pero voy a intentar hacerlo O sea, no me jodas Esto es una torreta SAM Esto es una torreta SAM Del Call of Duty Ya ves Vale, es un antiaéreo Básicamente Ingeniero Por ahí tenemos unas camaritas Un soltavoz Más cositas No veo tampoco Muchísima gente aquí Que la habrá Pero no estará No estará visible desde aquí Pues hay Hay que tirar por allá No hay más historia No lo veo desde aquí Así que no me queda otra que ir Ir E ir poco a poco matándolos Con el mayor sigilo Posible Vale Lo primero Escondernos Porque no sé qué hay por aquí Una placa de circuito Es como un pedazo de metal Con cosas encima Gracias Eres muy útil No quiero apresurarte Pero a Daisy No le gusta esperar Ya, bueno Pues Daisy tendrá que esperar Crack No sé si subir a la zona más alta Igual sería interesante eso ¿No? También te digo No sé si ¿Puedo encontrarme alguien? Vale, ojo por aquí Porque por aquí ya puede haber cositas A ver Mirad, aquí vemos la torreta Ahí he pasado uno Ahí he pasado uno Ahí tenemos para sacar más Más gasolina Claro, para sacar la gasolina Es clave hacer esto en sigilo Si no, no voy a poder sacarla Vale Y uno Vamos para arriba No vemos nadie aquí En la zona En la zona baja Me sorprende que no haya nadie Me sorprende Me sorprende porque quiere decir Que todos están arriba A ver, vamos a llegar hasta aquí Vale, está en la torreta Vale, hay uno aquí Uf Regular esa baja Aquí había uno ¿Qué ha hecho? Vale 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 ¿Puede ser que el de aquí se haya alertado? Sí, el de aquí se ha alertado Aquí tiene que haber alguien Y se ha alertado Por ver el cuerpo Se escucha como por aquí La alarma La alarma es de las que no se pueden Reventar Vale, voy a quitar esta alarma Estoy viendo a uno que Viene por detrás Quedan dos alarmas más Vale Me están buscando Pero todavía no han activado las alarmas Pero sí que me están buscando Claramente Vale Vale, aquí hay uno Diría Diría que este es el que ha visto el cadáver antes Diría que este es el que ha visto el cadáver antes Voy a asomarme por aquí Hay otro ametrallador ahí La cámara que está por aquel lado ¿Y por aquí qué? Por aquí tenemos a este Y el que es ¿Y el otro? ¿Esta es el que tenemos aquí delante? Ah, vale, aquí está Aquí está El soldado raso Vale ¿Debería matar a este? Sí No va a ser fácil Vamos a tener esto recargado Vale De momento Creo que no vamos mal Quizá un poco lento Pero no tengo prisa Este que está viniendo por aquí No, no está viniendo por aquí Voy a bajar yo A ver Que no me vea Que no me vea Vale Hemos conseguido lo de la gasolina De la gasolina de todas formas Teníamos que hacer tiempo Así que He estado torpe He estado torpe He estado torpe He estado realmente torpe Sí Sí, sí No pasa nada por reconocerlo Tío, he estado muy torpe Vale, mira Aquí he visto uno Arma pesada ¿Y este aquí qué? Es un francotirador Tío, es que debería llevar un francotirador Debería llevar un francotirador ¿Quién ha dicho que encontró un cuerpo? No quería ponerme a bajar A ver Aquí no se vea nadie, tío Ahí, ahí Tienen a un médico Tienen a un médico Sí, tienen a un médico Están viniendo por aquí abajo los dos, eh Vale, vale, vale No, no, no ¿Quién pedirá refuerzos? Vale Vale, vale Me han visto ya Me han visto ya Me han visto ya Porque no me he dado cuenta, tío Me he puesto a disparar al de lejos Y no me he dado cuenta De que estaba el otro cerca Y ahora mismo Mi único objetivo es Las alarmas Que no sé dónde están las alarmas Tío, todo por irme a cargar al francotirador ¿Dónde están las alarmas, tío? También te digo ¿Qué estoy haciendo? Saca esto, joder Tú No das la alarma No das la alarma El médico va a venir tras ti Tras de ti ¿Y quién queda? ¿Quién queda? Pues no sé quién queda Pero ha muerto Vale Bueno, ha sido Bueno, al menos ha sido sin alarmas Ha sido sin alarmas El fallo ha estado El fallo ha estado Cuando se ha acercado el ingeniero El fallo ha estado ahí Ha estado ahí porque no No lo había visto yo No lo estaba viendo Se ha ido disparando al francotirador Que me he cargado al francotirador, ¿no? Y el problema ha sido ese ingeniero Pero bueno Quiero ganar hasta ahora